y se viene una oleada, yo se los dije el año pasado y se los dije este año y se los he vuelto a decir, esperen yo anoto porque si no se me olvida los niños, es que tengo hartos cortes que subir, niños, virosis, muchas enfermedades respiratorias yo se los decía hace rato, el año pasado, este año, entonces por favor para que estemos pendientes estos meses niños, virosis, yo se los dije en enero, se los dije en abril que los niños iban a tener diferentes tipos de virosis sobre todo gripas, pulmonares de respiración aéreas, entonces cuidarlos porque ahorita se viene un rebrote, hay que estar muy pendientes los niños y hay que ayudarlos mucho con las defensas entonces hay que trabajar mucho esa parte de las defensas ahí tengo en vivo donde hablamos sobre eso porque se viene una virosis a los niños fuertes la vez pasada se los comenté y se dieron muchos casos fuertes los hospitales de Beijing están desbordados de padres y niños esperando a ser examinados China está viendo cómo se multiplican los brotes de neumonía en el norte del país y los niños son sobre todo los más afectados el sistema inmunitario de los niños no está bien desarrollado sus funciones inmunitarias no están maduras su reflejo de la tos es débil su función respiratoria no está plenamente desarrollada y su nivel de inmunoglobulina es bajo lo que les hace más vulnerables a las infecciones casos de neumonía coinciden con un recrudecimiento de las enfermedades respiratorias en el país la Organización Mundial de la Salud desconoce si existe alguna relación el 21 de noviembre se notificaron casos de neumonía en niños del norte de China se desconoce si existe una relación con un aumento general de las infecciones respiratorias ya notificado por las autoridades chinas o si se trata de dos sucesos independientes este aumento de los casos de neumonía y enfermedades respiratorias se produce cuando China entra en su primer invierno sin restricciones sanitarias para la población desde el inicio de la pandemia del COVID-19 hace cuatro años las autoridades chinas creen que existe una relación entre ambas cosas y citan también el cambio de estación y la circulación de patógenos que afectan a los niños los expertos afirman que por el momento no hay motivos para temer por la aparición de un nuevo virus las autoridades sanitarias chinas informaron hace diez días de un aumento en la incidencia de neumonía por micoplasma entre niños aquí lo atribuyen al levantamiento de las restricciones contra la COVID-19 y precisamente porque a China se le acusa de falta de transparencia en la información en torno a esa pandemia ahora la OMS le pide que dé más detalles para Pekín es un control rutinario y añade que según los datos de sus hospitales en la capital actualmente la principal epidemia entre niños es por el virus de la gripe China variantes, infecciones algo muy grave la OMS también metido ¿qué pasó? Así es querido Sepo la OMS las autoridades sanitarias en muchas partes del mundo están en alerta como este noticiero están en alerta hoy día porque no quieren repetir lo que pasó octubre, noviembre del 2019 ¿se acuerdan? claro neumonía atípica en Wuhan nadie pensaba que iba a pasar lo que sucedió después ¿no? una pandemia de nivel mundial que nos tuvo varios años ¿no? de rodillas al planeta completo ¿qué es lo que está pasando ahora? la OMS está en alerta está pidiendo información respecto de lo que ustedes están viendo en imagen ¿lo tenemos? eso es de hoy esto es de estos últimos días de ayer de antes de ayer de hoy día ¿qué es lo que está pasando? sobre todo en la zona norte de China Beijing por ejemplo la capital los hospitales pediátricos están desbordados ¿por qué? por una enfermedad por una neumonía atípica que tiene fiebre alta que genera nódulos pulmonares e insisto están desbordados varios hospitales en varias provincias provincias que tienen diferencias de hasta 800 kilómetros por lo tanto ya se descarta que esto sea un brote contenido no es COVID no es SARS-CoV-2 y eso es lo que preocupa a la autoridad es un agente patógeno por ahora desconocido se le conoce como esta neumonía caminante que genera fiebre no genera otros síntomas parecidos a los del COVID tiene una fiebre muy alta que están intentando bajar a toda costa muchos colegios están pensando en suspender las clases porque esto se ha esparcido se ha propagado de una manera muy rápida algunos dicen ¿puede ser un virus? sí puede ser un virus puede ser un agente bacteriano se habla de micoplasma neumoníae que es un agente bacteriano una bacteria que provoca neumonía de manera muy común el problema es que en algunos casos no se estaría respondiendo a los tratamientos normales contra esta bacteria ¿qué es lo que está pasando en China en todo caso? bueno sucede que después de algunos años y después de muchas restricciones los niños las niñas volvieron a clases ya no están utilizando esta distancia en muchos casos no están utilizando mascarillas por lo tanto se habla de que probablemente estamos frente a un reseteo de su sistema inmunitario y se están enfrentando a los virus o a las bacterias estacionales de todas maneras como hay una alerta internacional y queremos aprender la lección se le ha preguntado a la ministra de salud recientemente esto fue hace minutos ¿qué estamos haciendo como Chile? ¿estamos pendientes? ¿estamos pidiendo información? y esto fue lo que dijo la ministra de salud hace pocos instantes alerta nosotros contamos con un instrumento que es el reglamento sanitario internacional que convoca a todos los países miembros de la organización mundial de la salud para eso existe un centro de enlace en cada uno de los ministerios donde tienen acceso a información privilegiada respecto a estas alertas y situaciones para ir analizando pero por el momento lo que sabemos es que sería un aumento de los cuadros respiratorios y que al parecer estaría vinculado a virus que han estado circulando en otras condiciones en otras instrucciones